Y que la pistola con el sabor Un poquito bonito, un poquito choc Dos arrocitos son los deportivos Un poquito arrocito que no es alcanzar Un poquito con distinto más Un poquito choc, dos arrocitos son los deportivos 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 Para que mi gente se ponga a bailar Para que mi gente se ponga a bailar Por que mi gente se ponga a bailar Por que mi gente se ponga a bailar Sabiendo que te guste el cachetón Y te la pistame con el sabor Por que mi gente se ponga a bailar Por que mi gente se ponga a bailar Y te la pistame con el sabor Por que mi gente se ponga a bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!